saludos a toda la gente bonita que nos ve por ahí por este canal de youtube chulada de campos la intención de hacer este canal fue con la idea de compartir los bellos lugares que tenemos por aquí en la región surgió a base de que toda la familia nos enfermamos del COVID estábamos por encamados y estaba yo viendo los vídeos que comparten tantos amigos vídeos bonitos de youtube que nos comparten de sus lugares de origen sus tierras sus costumbres y su gastronomía entonces viendo tantos vídeos y todo eso surgió la idea de hacer un vídeo para mostrarles y compartir con ustedes pues los lugares bonitos que tenemos por aquí en nuestras regiones de michoacán y pues más que nada también pedirles una disculpa por lo mal editados lo mal hablados que a veces uno no sabe expresarse de la manera correcta pero pues no somos profesionales y queremos más que nada compartir bellos lugares de estas regiones y por ahí gracias por aceptarnos en ese canal de chulada de campos en youtube pues agradecerles y pedirles una disculpa por lo mal editado lo mal grabado lo mal interpretado que a veces no sabemos hablar esa es la intención de darles a conocer los bellos lugares que tenemos por aquí en estos lugares bonitos vamos a seguir compartiendo mientras que la gente bonita nos acepte y les interese pueden escoger entre un vídeo este si me gusta este no me gusta este está bien grabado este está mal editado y así por ahí les vamos a seguir compartiendo ok gracias y una disculpa de antemano por lo mal interpretado solo mal hablado sea que no a veces no sabemos comunicarnos bien pero no somos profesionales estamos gracias a toda la gente bonita por aceptarlo en youtube de campos estamos saludos